Rico sabroso, rico sabroso, ánimo Ay, 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 ay Mírame, mírame, quírame, quírame, bésame morenita Que me estoy poniendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, coloradita Como la manzana, dulce madurita Que me estoy pidiendo por esa boquita Tan jugosa y chupa que chupa que es más sabroso Así me lo dice mi morenita Que me estoy pidiendo que bese, que bese a la condenada Que ese mordisco no sabía nada Que lo dice mi morenita Mírame, quírame, bésame morenita Mírame, quírame, bésame morenita Mírame, quírame, 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 bésame morenita Mírame, quírame, 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 quírame No sabía nada, me lo dice mi morenita Mírame, quiere, bésame morenita Mírame, quiere, bésame morenita Eso, eso, yo a la sabrosura mi gente, yo a la sabrosura Zapateale, zapateale rico Eso, eso, sabor, sabor Vamos, vamos, vamos Por los sábados, por los sábados, al supremo En los teclados Échale, échale Otra vez, otra vez Vélelo, vélelo Rico, rico, rico Que me se pidiendo que besa, que besa la confinada Que ese mordisco no sabía nada Si me lo dice mi morenita Que me se pidiendo besa, que besa la confinada Que ese mordisco no sabía nada Si me lo dice mi morenita Mírame, quiere, bésame morenita Mírame, quiere, bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita Bésame morenita